Yo soy Facundo, patrón de fundo, y estos son los Carmonas. Esta es mi rosa, la madre de mis críos, es la más hermosa de todo el condominio. Me sigue la yoyita, mi niña consentida, a la universidad, a estudiar la medicina. Somos los Carmonas, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmonas, llegando a la ciudad que está de moda. Este es mi hijo Alberto, mi brazo derecho, trabajando en el huerto de Jatoita sin aliento. ¡Hijo de libre! Mi taita el rocento, se pasa tiropeando, a cuantas vecinas el ojo le han echando. Somos los Carmonas, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmonas, llegando a la ciudad que está de moda. Bueno, pero te dije que te la trajera y de un ala. ¿Qué más hubiese, querido? Mira, de su tiempo las opciones habrán sido así, de un ala, pero ahora se mandan solos. Bueno, por eso es que en mi tiempo las cosas andaban bien. Disculpe, don Rosendo, pero los derechos de la mujer hay que respetarnos. Tantos años que nos ha costado que nos tomen en cuenta. Que una cosa son los derechos, eso, pues, Alejandrita. Pero otra cosa tan distinta es que haya abandonado a su familia, pues. Oiga, taitita, ¿y qué va a pasar con mi hermano, con el colegio? ¿Qué va a pasar? No sé, pues, mirando a la escuela de Santa Rita, más, pues, qué sé yo. Que no entiendo a la mamita, pues, ¿cómo fue a hacer una cuestión así? O sea, mi hermano está en uno de los mejores colegios de Chile, pues. El jacito con esa cabezota que tiene y allá en el campo se va a perder, pues, se va a perder allá en el campo. Oiga, ¿y qué tanto? ¿Qué quieres que haga? Tu mamá está así, cerrada, pues, y no escucha a nadie, no escucha a razón, no... Usted no se merece eso, pues, taitita, usted no se lo merece, pues. ¿Pero y cuándo llegó la rosa, pues? Está, pero está, en especial le dije que no va a volver, pues, que se quedó en el campo. A mí, a mí, nadie me ha dicho nada. Alejandrita, ¿por qué no le echas un huevito duro ahí al tata? Venga, don Rosendo, ¿toma la cocina? Yo lo atiendo allá, venga. ¿Hay huevito? Sí, hay huevito, yo lo voy a preparar. Maldita, que el tata está más perdido que el teniente bello. Así parece, bueno, ¿sabes qué? Al final mejor, así sufre menos. Sí, le pido, por favor, muchas gracias. Apenas sepa algo, por favor, avísenos. Muy amable, hasta luego. ¿Y papá, sabían algo? No. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Bueno, y el Diego, ¿hablaste con el Diego? ¿Le preguntaste? Fue el primero que llamé, pero tampoco sabía nada. Oye, papá, yo ya le hice una página de internet, a ver si alguien sabe algo. Bueno, buena idea, mi amor. Mira, cualquier cosa sea por encontrar a Rosendo. Bueno, ¿y la policía no ha dicho nada? Sí, sí, ya tomaron los datos y van a esperar a que los confirme la Interpol. Ya, yo voy a salir. Buenas noches. Perdón. ¿Y se puede saber dónde vas a salir? Por ahí. Estoy como ahogada en este aire. No sé si te has percatado, pero tu hija está perdida. Eres una inconsciente. No, no me ataque delante de los niños. No, eso no está bien. ¿Pero qué tienes en la cabeza? Quizás dónde esté Rocío por ahí perdida y tú vas a pasarlo bien. O sea, adivina no soy. No me da cara acá esperándola. Cuídame, niño. Chao. Buja. Por aquí no. Hola. ¿Qué es lo que quiere? Oye, supe lo que te pasó. Estoy súper preocupada por ti. ¿Cómo la Rosa se manda a cambiar, oye? Bueno, la hija sabe que no tengo tiempo de atender, la verdad. No, sí, pero es que cómo te han desunicado. O sea, después de todo lo que hayas hecho tú por ella. Bueno, pero es un problema mío y de ella. O sea, usted no se admita, de verdad. Sí, por eso. Estoy súper preocupada por ti. Sí, súper preocupada, pues. O sea, debería haberse preocupado antes de decirle a mi Tortola que yo compré los pasajes. Pues ahí debería haberse preocupado, pues. Ah, pero es que, pero bueno, pues sí, es la verdad, pues. Tenía que reaccionar y defender, pero no te lo quise, pues. Pues sí, como no, como me parece raro nomás, porque usted no debería estar preocupada también por su hija, pues. No, no tengo una hija perdida y la veo así tan campada. Está tranquila, pues. Tengo cara tranquila. Sí, pues. Ah, no, 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 estoy histérica, de verdad. Estoy súper angustiada. No, no podía estar en la casa porque me siento como ahogada, como encerrada, como no puedo hacer nada. ¿Te das cuenta? La risa mía, yo me siento peor, pues. Ay, pocha. Oye, eh... Vespo, tomémonos un vinito. No, 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 no. Oiga, oiga, no, no. Vale, vale, vale. No, no, no le aconsejo nada, estar tomando y menos soltado, pues. O sea, después usted buena para el litro y se cae el frasco y... Oiga, no se hay mal hablado. Salgamos, pues. Salgamos a algún lado para no ahogarnos más, ¿ya? No, no estoy para salir, oiga. Pucha. Ay, Facu, qué lata verte así. Ya, pues, ánimo. O sea, no, ¿qué, vaya a dejar que te gane un problema? No, pues tenés que ser más fuerte. No, el medio problema, pues, sí. El problema es cómo traigo mi tortolita a vuelta, ¿me entiendes? De estar saliendo a tomar algo. Este se volvió el lobo, cabrón. Ya, oiga, oiga, estás duro, te pasaste. Ya. Relájate. Ya, pero no me toquete tanto, ya, 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 ya. Mira cómo está y todo. Sí, sí, me va a relajar, ¿sabes quién? Mejor me voy a ir a descansar, ya. Y usted debería hacer lo mismo también, ya. Partido bien. Ya. Sí, es que como estaba mal yo y estaba ahí mal tú, era como para acompañarnos, ¿no? No, 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 sí, solito mejor no se preocupe por mí. Mira, lo voy a acompañar a la puerta mejor, ¿ah? No va a ser cosa que se devuelva después, pues. Ya. Ya. ¿Dienes que hacer reto por fuera? No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Ya. Chao. Ya. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Ya, pamita, cámbiame la cara, pues, oiga, si ahora que estamos en el campo usted va a ver que las cosas van a solucionar, pues, oiga. Yo no estaría tan segura, peduquito. Mamá, usted hizo lo correcto, hija, quédese tranquila. No se me habrá pasado la mano con tu taita. No, pues, aquí al único que se le pasó la mano fue a él. Y los niños, peduquito, ¿qué vamos a hacer con los niños? Los niños están re enojados conmigo. Mamá, escúcheme, los niños son niños como usted dice, pues, hija. Se van a poner a jugar y en un par de días más se le va a olvidar toda la cuestión. Ya, Dios te escuche, hijo. Claro, pues, ¿o qué prefieres? Que el Jacintito y la Susana estén ahí en la casa viendo como ustedes pelean con el taita. No, pues, hija. No, pues, no, pues, tenés razón. Piduquito, yo necesito pedirte un favor. Pero, por supuesto. Mando usted, yo le prometo que hago lo que usted me pida. Trae lo que necesito que haga, hijo. Necesito que te vayas de vuelta para la capital a acompañar a tu papá. Pero, no, pamita, con esa cuestión, no. ¿Cómo había esa cuestión, pues? Bueno, viste, pues, viste que tengo razón, entonces tenés que acompañarlo. No lo podemos dejar solo, menos en estos momentos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, nana? ¿Qué? Es la casa de la Nacha. ¿Qué o las cosas, po? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué? La Rocío nunca llegó a Italia, pues ya anda perdida quizá dónde. ¿Qué? Veo que fue corta la visita, parece. ¡Ay, qué gracioso! ¿Esta era Facundo? ¿Decidiendo? No, pero te conozco muy bien. Y sé lo obsesía que puede llegar así. ¿Qué esperaba? ¿Visitando a Facundo vestida así y seducirlo? Qué poco observador. Todos los días me he visto así. Piensa lo que quieras, ya. ¿Por qué no asumes que perdiste? Facundo nunca se va a interesar en ti. ¡Falso! ¡Falso, falso, falso! Facundo está solo, soltero, libre. Todo para mí. ¿Pero qué estás diciendo, mujer? Estás casada conmigo, vives acá con nuestros hijos, vivimos juntos. No nos preocupemos de cosas tan pequeñas, ¿estamos? ¿A dónde vas? Voy a tomarme un chavo, quiero sacarme tu cara al frente. Ahí voy, ¿ya? Le acciona, mujer, reacciona por la cresta. ¡No te lo estoy pidiendo yo! ¡Piensa en nuestros hijos! Chantajas emocionales no, ¿ah? Facundo está libre, está ahí, parado en el camino, solo. Y yo no lo voy a soltar, ¿no, señor? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya a ver que aquí nosotros y nuestros caros vamos a ser realmente felices. Yo te escucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, pues, cuénteme, ¿qué es lo que están planeando? ¿Para qué te necesitaría a ti, mi vieja? Ay, no tratía así a tu polola, ya. No, 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 corrección. Ex polola. Ay, qué feo. Eres muy pavo, o sea, con lo linda que es. O sea, hacían tan lindas marinas. Mamá, no hinches. Tú no haces nada porque sí. ¿Qué eres falto de respeto? Cámbiale el tonito. ¿Sabes por qué está acá? Está preocupada por tu hermana. Ah, sí, ¿en serio? Sí, que yo adoro a la Nacha. A la Rocío. A la Rocío también, a la dos. Sí, pues, ¿y apareció la Rocío? No, no aparece, mamá. Me aparece. Permiso. ¿Cómo es eso? La Rocío está desaparecida. Sí, pues, tiene que andar carreteando en Europa, a lo mismo. Pero con una que te amaras. ¿Qué? Facundo, Facundo, Facundo. ¿Sí que no se va a hacer? Facundo, Facundo, Facundo. Ya, para, no entiendo. Me voy a la empresa. Fran, ¿tú te vas a ir conmigo? No, yo ando a mi auto. Ah, ok. Me voy contigo. Obvio que me voy contigo. Sí, sí, mejor así. Contaminamos menos también, ahora soy ecologista. Ya, ya, ok. Ay, se ven tan lindos juntos. ¿Cierto que sí? Sí. Los vemos hermosos. Fran, suéltame. ¡Ay, ay, ay, Feli! ¡Ya, voy! ¡Ay, Feli! Rosita, ¿era cierto? Florencio, ¿qué es lo que estás haciendo aquí, tú? Supe que se había venido de vuelta al campo. Y solita. Oiga, disculpe el atrevimiento, pero... Esto es lo que yo estaba esperando toda mi vida. Oiga, no tengáis nada a tirar al dulce o... Sé que no llegaste nada en un muy buen momento para mí, así que yo te voy a pedir que sobre la misma te vayas de vuelta para tu casa. Rosita, la vida no está dando una segunda oportunidad. Y yo lo único que quiero es hacerla feliz, nada más. Y yo, usted, ya no va a estar mal con el fecundo. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados.